En estos últimos días, semanas, la situación ha disminuido un poco en tensión. También un poco ya que la población se ha vacunado, ya adultos mayores, personas con discapacidad aquí en el centro acantonal y en las dos parroquias ya se han vacunado. Eso ha ayudado bastante de que personas prioritarias, personas con riesgo de contagiarse y de fallecer ya hayan recibido su primera vacuna, su segunda vacuna. Eso disminuye bastante el riesgo de contagio. Asimismo también, a medida que ha ido pasando el tiempo, la vacunación y todo eso ha ayudado a que el virus no se propague como lo estaba haciendo antes. El número de contagios, por ejemplo, a nivel país se mantiene alrededor de entre unos 1.200 a 1.300 casos por día. Entonces el virus todavía existe. Tenemos las diferentes variantes que, bueno, en algunos países de Latinoamérica ya están presentes. Acá en Ecuador todavía no se ha hecho presente. Eso ha generado que en este país o en el cantón, en la provincia, en la ciudad, que estemos con una ligera calma. Puedo decir de que ha habido población que ya ha recibido la vacuna, ha habido población que se ha contagiado. Entonces estos grupos de gente generan anticuerpos. Eso ha generado también a su vez de que un poco el virus disminuye su impacto en propagarse ante la población. Pero todavía está presente hacer un llamado a la población para que todavía se siga cuidando. Se ha visto que hay algunos factores que han generado que la población no quiera vacunarse. En algunos casos es temor, es desconfianza o simplemente por razones personales no desean vacunarse. Y asimismo, como se indica, hay el grueso de la población que es de 19 a 49 años que todavía no estamos en la etapa que están esperando por una vacuna. Esperamos que en los próximos días el gobierno modifique o ya se empiece la tercera etapa de vacunación para poder vacunar a todas las personas que sí desean. Más bien hacer un llamado a todas las personas que no han recibido la vacuna a que asistan al coliseo. Las disposiciones del COE nacional al ingreso del nuevo gobierno no hemos tenido alguna disposición que sea de carácter restrictorio. Asimismo también las disposiciones, nosotros tenemos las ordenanzas por motivo del COVID-19. Todas estas se enfocan en algunos aspectos. Lo que sí se puede decir a la población y a la ciudadanía es que, por ejemplo, restricción de movilidad o como hay en algunas otras ciudades de aquí, no lo hay. Lo que nosotros sí estamos siendo estrictos es en que los espacios públicos se encuentran cerrados. Nosotros no estamos permitiendo de que se desarrollen algunas actividades. Claro, también hay actividades deportivas, culturales que se están desarrollando, pero siempre y cuando cumplan con los protocolos de bioseguridad y que estén avalados por el COE nacional. No, 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 por el momento no existe ningún tipo de restricción. Más bien, en algún motivo de que nosotros registremos el incremento de casos a nivel país, ahí el gobierno dará algunas nuevas restricciones que obviamente el canton las acogerá. Pero por el momento nosotros no tenemos ninguna restricción en el tema de movilidad, de toque de queda. Lo que sí hacemos es un llamado a la población para que más bien evite las concentraciones, evite las aglomeraciones.